te alaba y te glorifica, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, santo, santo, San Juan catorce, vamos a leer el seis, santo, santo, santo y poderoso, Jehová, mi alma te alaba y te glorifica, hay poder, vive, vive Dios, te adoramos, Jehová, vive, vive, vive Dios, Aleluya, tú eres buen y poderoso, Jehová, mi alma te alaba y te glorifica, hay poder, vive, vive Dios, Aleluya, santo, santo, santo y poderoso, Jehová, gloria, gloria al que vive, hay poder, te adoramos, Jehová, santo, vive, santo, Jehová, y adoramos, Jehová, voy a cantar, Dios, santo, Jehová, oigo las aves en el desierto, oigo la voz del Dios de Abraham, oigo las aves en el desierto, oigo la voz del Dios de Abraham, pueblo convertido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, dejo la voz, palabra convertida, para que la diga, se enfrente del altar, dejo la voz, palabra convertida, para que la diga, se enfrente del altar, pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, pueblo convertido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, te voy a dar palabras en tu boca, para que con ella, se enfrente del altar, para que la diga, se enfrente del altar, pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, pueblo convertido, pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, Santo Jehová, tú eres grande y poderoso, la gloria es tuya, el poder es tuyo, Jehová, pueblo convertido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, Santo Jehová, tú eres santo Jehová, tú eres santo Jehová, la gloria es tuya, el poder es tuyo, tú eres el poderoso, tú eres el grande Jehová, Pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, Pueblo convertido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, Pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, Pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, Pueblo convertido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, Pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, Pueblo convertido, abre tus oídos y escucha mi voz, Pueblo convertido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, si estás perdido, abre tus oídos y escucha mi voz, Santo, santo al que viva Vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 14 Y leemos el 6 Santo, santo y poderoso Jehová, la gloria es tuya Jehová, mi alma te alaba y te glorifica Hay poder, hay poder Tú eres grande Jehová y poderoso Jehová, todos lo tenemos Santo Jehová, vamos a esperar que el pastor también lo busque Santo Jehová, poderoso, poderoso Dios, la gloria es tuya Jehová, te adoramos y bendecimos tu nombre Jehová, santo, santo al que vive Te adoramos Jehová La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice, amén Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí Santo Jehová, gracias te doy Jehová por tu santa palabra Mi Dios, en esta hora Padre, yo me presento ante ti Señor amado Te pido Jehová de la gloria que seas tú que tome el control Señor De mi mente y mi corazón Jehová, que tú seas Padre que me uses con tu unción celestial Mi Dios, que sin ti no somos nada Padre, tú eres el único Señor Que nos ayudas Padre a vencer todo obstáculo El enemigo Jehová, en esta hora yo te pido Jehová que tú me uses con tu poder Mi Dios, que no sea yo Señor, sino tu santo espíritu Señor Derramando de tu unción Padre y poniendo palabras en mi boca Padre Para que yo pueda hablar a este pueblo Padre Yo te pido Jehová de la gloria que seas tú que me uses mi Dios Gracias te doy Jehová, amén Pueden sentarse los hermanitos Gloria al que vive Y Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por Él Así es que hermanitos, sabemos que es el único Hay personas que están bien confundidas en su mente Que se creen que por un ídolo van a ir al Padre Y así no es mis hermanos El único es nuestro Señor Jesucristo Si no venimos ante su presencia, no nos vamos para el cielo Hay personas que se creen que por el Buda van a ir al cielo Y así, de esa manera nos vamos al cielo Si un pastor te dice a ti que hay otro camino Es mentiroso ante la presencia de Dios Porque si no venimos al Padre No podemos llegar al cielo Tenemos que buscar de su presencia Porque Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre, sino por Él No vamos a ir al Padre, sino únicamente buscándole a Él No vamos a ir al Padre por ninguna Virgen, ni por ningún santo Ni por ningún cura, ningún papa Sino por Jesucristo, que está a la diestra del Padre Pero tenemos que entregarle nuestro corazón a Él Y salir del error Porque muchos creen que el que les alumbra su camino Es la Virgen o los santos que adoran Y están bien equivocados Porque si no venimos al Padre No venimos al Hijo, no podemos llegar al Padre Celestial Así es que tenemos que salir de esa conjunción Esas vidas que están pensando Que por la Virgen o por cualquier santo que adore Van a ir al Padre Están bien confundidos Tienen que salir del error Y estudiar la palabra de Dios Y obedecerla Porque a veces hay muchos que sí saben Que están en el error Pero quieren seguir ahí Porque quieren seguir la mundanalidad Seguir ahí como están Aún muchos cristianos Se están pervirtiendo Ya no parecen cristianos Es bien triste que venga la gente y le diga Que si todos los que estaban en ese lugar Eran cristianos y le digan Pero ahí los únicos cristianos que se veían Eras tú y algunos otros hermanos Porque los demás no parecen cristianos Es bien triste hermanos Porque el mundo Se está metiendo en las iglesias Y qué triste es ver Cómo están metiendo el mundo en las iglesias Y tenemos que ser luz en las tinieblas Pero a veces Es bien triste Es bien triste ver vidas que uno las conocía Que cómo le servían al Señor Con cuerpo, alma y espíritu Y en santidad Y ahora usted lo ve Verdaderamente que le da tristeza Y no es que seamos perfectos Porque que mire Mire que está firme Mire que no caiga Somos humanos Pero tenemos que seguir buscando La verdadera iglesia del Señor Y no está los pervirtiendo Porque es bien triste Es bien triste ver almas Que cómo le servían al Señor De corazón y en santidad Y que ahora estén bien torcidos Es bien triste hermanos Ver uno esas almas así Que las conocía de hace años Y ver que eran Cristianos de santidad Y ahora verlos bien corrompidos hermanos Es bien triste Así es que hermanos Seguimos buscando de su presencia Buscando la perfección Porque no somos perfectos El único perfecto Se llama Cristo de Nazaret Porque si fuéramos perfectos Ya hubiéramos echado al lista Y lo hubiéramos ido para el cielo Pero cada día Tenemos que estar buscando más La perfección Y buscar más de su presencia Porque por eso dice la palabra Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Y muchos creen que los santos Y la idolatría Les va a alumbrar su camino Lo que puede pasar Es que un día se caigan Esa estuata Y les rompe la cabeza Y ahí sí les va a alumbrar más Santos Jehová Hay que buscar verdaderamente Hay que buscar verdaderamente Al hijo para llegar al padre Porque él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al padre Sino por él Él no dijo vengan al padre Por la virgen del Carmen Él no dijo vengan al padre Por el Buda Él no dijo vengan al padre Por los sacerdotes Que están engañando a la gente No dijo vengan al padre Por el Papa Vengan al padre Al hijo Para llegar al padre celestial Y tenemos que seguir buscando La perfección No somos perfectos Porque el único perfecto Está en los cielos Pero cada día estamos tratando De hacer más su santa voluntad Buscando su presencia Afirmándonos más Que entre luchas y pruebas Pero afirmarlo bien En los caminos del Señor Porque estos días están malos Hermanos Se están viendo tantas cosas En la juventud En la niñez Y en los adultos también Por eso tenemos que estar Más a cuentas con el Señor Y no seguir engañándonos Nosotros mismos Ni engañando a las demás vidas Porque los amos Se han torcido Muchas iglesias se han torcido Verdaderamente que es una tristeza Pero dicen me voy con él Me voy con él Y no quieren cambiar Ya no se distinguen ante el mundo Y nosotros tenemos que ser luz En las tinieblas Para poder Llegar a la vida eterna A ese Cristo Que nos está esperando En las bodas del Cordero Pero tenemos que Buscarle verdaderamente Como le buscábamos antes Y arrepintámoslo Porque verdaderamente Estamos ahí en el error Porque queremos Porque bien sabemos Cuál es la Lo que al Señor le agrada Bien sabemos Pero lo estamos haciendo Porque nos da la gana Hacerlo No porque no tengamos Conocimiento De la palabra Y no sepamos Cómo que podemos Vencer esta carrera Lo hacemos Lo hacemos Porque queremos Eso que se han torcido Verdaderamente que Es una lástima Que se van a perder ellos Y van a llevar a toda esa vida Y aunque tengan llena Las iglesias Que triste Porque son muchos Los que se van a perder En cambio Cuando el Señor Está en las iglesias No se llenan ¿Por qué? Porque como quieren Estar en la mundanalidad No buscan una iglesia De santidad Donde verdaderamente Se adora a Dios No hay cantidad Pero hay calidad Que va para el cielo Donde están dos o tres Congregados en su nombre Allí está Él En medio de ellos Pero van para el cielo Tan seguro Que van para el cielo ¿De qué nos sirve Tener una iglesia llena? Y qué lástima Que esa iglesia llena Se va a ir al infierno Con todo y pastor Por haberse torcido Es bien triste hermanos Es bien triste Que estén confundiendo A la gente Y ellos confundidos también Y no porque no lo sepan Porque es nomás Que han torcido el camino Porque sí saben Cómo es que a Dios Le agrada Que uno ande En santidad Y agradando al Dios De los cielos Para poder estar allá Con Él En su santo Templo Allá en el cielo Pero tenemos que Enderezarlo Tú hermanito Que te has torcido Piensa bien Y arrepiéntete Porque bien sabe Cómo es que la palabra Y no estemos leyendo Y desviándolo En los versículos Donde nos habla La claridad Y estamos leyendo Los versículos Que nos conviene Para que la gente No se nos vaya Pero es bien triste hermanos Que se vaya Una iglesia llena Al infierno Y no Uno Dos o tres Congregados En su nombre Pero Que están Agradando A Dios Por eso es que Nos salimos De las iglesias Nos vamos A otra iglesia Que está llena Pero está llena De inmundanalidad Es bien triste Hermano Y yo No creo Que Que uno Es perfecto Porque el que Crea que está firme Mire que no caiga Pero estamos Cada día Tratando de hacer más La voluntad Del Señor Que es lo que Lo que debemos Hacer todos Tú Cristiano Que te has torcido Te invito A que te arrepientas Y busques nuevamente Como el Señor Te trajo Por primera vez A los caminos Del Señor Y vuelva A la senda Antigua Si quiere llegar Al cielo Y deja ese camino Torcido Que has agarrado Porque te vas a perder Tú Y toda tu iglesia Y esa vida Que están buscando La iglesia perfecta Buscando la iglesia perfecta Se van a quedar Y se van a quemar En las llamas Del infierno Si no se arrepienten Porque la iglesia perfecta Nunca la van a encontrar Lo que tenemos Cada día Seguir buscando Más su presencia Y agradando A Dios No agradando Al hombre Para que nos vean Bonitos Lucidos Y estamos A veces Más decentes Los del mundo Que los cristianos Hermanos Es bien Es bien triste Hermanos Así que te invito A tú Que estás torcido Que te endereces Y vuelvas A la senda Antigua Porque si no No llegarás Al cielo Él dijo Jesús Les dijo Yo soy el camino La verdad Hay la vida Y nadie Nadie viene Al padre Si no Por mí Y eso Lo estaba Diciendo Nuestro señor Jesucristo Que tenemos Que ir Al hijo Para llegar Al padre Pero en santidad Y buscando Su presencia Como al señor Le agrada Que andemos Bien derechitos Y buscando Cada día más La perfección Para poder Vencer Esta carrera Que los tiempos No es tan fácil Mi hermano Tenemos que Orar mucho Porque el mundo Está cada día más Las cosas Bien difíciles Mi hermano Los jóvenes Están haciendo Tantas cosas Los niños Tanta tragedia Que está ocurriendo Y sabe por qué es Porque estamos En los últimos tiempos Y la iglesia Las iglesias Del señor Cada día Más iglesias Se están torciendo Y eso es lo que Tiene triste Al señor Que están Idolatrando La virgen Y no buscan Al señor Al hijo Para llegar Al padre Creen que Así van a llegar A los reinos De los cielos Mis hermanos Y así no es Hay que Buscar Con cuerpo Y alma Y espíritu Y haciendo Su santa Voluntad Para poder Llegar Al padre Así es que Mis hermanos Les invito A que Sigan buscando Más de su presencia Y esos que están Torcidos Que se arrepientan Nuevamente Porque Así Al cielo No van a llegar Y van a llevar Y van a llevar A una iglesia Bien grande Al infierno Junto con ellos Es la verdad Mis hermanos Es la verdad Todos sabemos Y sabemos La palabra Si lo hacemos Es porque nos conviene O porque queremos Estar En la mundanalidad Pero no es así Mis hermanos Hay que buscar Verdaderamente Al señor Porque él ha hecho Tantas cosas grandes Por nosotros Y nosotros Somos bien Mal agradecidos El señor Ha cumplido Todas nuestras Promesas Y seguirá siendo Las promesas Que seguimos Esperando Él las hace Y cuando Él Sea su voluntad Que se cumplan Pero tenemos Que seguir buscando Más de su presencia Santo Jehová Poderoso Dios El sábado Fue un día Muy bonito Que Que nosotros Fuimos A visitar A la Esposa Del que fue Mi pastor Cuando yo vine A este país Él es En familia De nosotros Por parte De mi mamá Y su esposa Estaba en el hospital Y nosotros Fuimos a visitarla A ese lugar Y ahí nos gozamos Porque Hicimos una oración Todos Y cantamos Y ella Estaba operada Y aún con todo eso Ella alabó El señor Porque ella tiene Un cántico Tan hermoso Y el señor La fortaleció Ahí que nos acompañó A cantar Y después En la noche Fuimos a la iglesia A acompañar También a la iglesia Porque También toda la iglesia Cuando una Una alma Está enferma Todo el cuerpo De la iglesia Está triste Y en la noche Nos fuimos a gozar A la iglesia De él también Y fue un día Muy bonito Conocimos Este Vimos Y conocimos Familiares de nosotros Que hace años No nos veíamos Y ahí nos gozamos Todos Fue una alegría Ver Ese lugar Ahí donde estaba Nuestra hermanita Marta Hospitalizada Ahí nos gozamos Estaba lleno Aquel lugar De visita Fui con mi hermana Mi cuñado Y mis hijos Y mi sobrino Y ahí vimos Mucha familia Que hace años Que no nos veían Y lo gozamos En el hospital Y después Muchos se fueron Para la iglesia Algo otro Se quedaron Con la hermana Porque habían venido De lejos De Texas Y de Nueva York Pero Los que pudieron Se llegaron A la iglesia Y ahí estaba Esa es una iglesia Bien bonita Ese es un concilio Bien grande Y había venido El pastor De Boston A acompañar Al hermano Antonio Ahí en esa iglesia Para darle El apoyo Que él necesita Porque es bien triste Por la situación Que él estaba Pasando Pero gracias Al señor Dios ya Ya hizo la obra La hermana Se está recuperando Y quien hace eso El señor Porque él es el Dueño Del oro Y la plata Y es el único Sanador Por excelencia Estoy bien Agradecida Del señor Por todas las cosas Que el señor Ha hecho Y a veces Ni aún así Ni aún así No le agradecemos Al señor Las cosas grandes Que él hace Y nos torcemos Mis hermanos Tenemos que estar Más a cuenta Con el señor Y buscando más Verdaderamente La presencia La presencia La presencia del señor Porque él se merece Como él hace Cosas grandes Por nosotros Él merece Que nosotros Le agradezcamos A él Y hagamos más Su voluntad Y busquemos más Su presencia Verdaderamente Porque él es Grande y poderoso Mis hermanos Y si queremos Estar en esa En ese lugar Celestial Tenemos que estar Más a cuenta Con el señor Y también Le pido Al señor Que siga Ayudando Y bendiciendo A nuestra Hermana Marta Si acaso Me está Escuchando O viendo Que el señor Sea Que le siga Dando la salud Que ella está En recuperación Ya Dios Hizo la obra Nomás está Recuperándose Y que siga Hacia adelante Que ella tiene Un hermoso Cántico Para nuestro Dios Y por eso El enemigo A veces se mete Porque las personas Que tienen un don El enemigo No le gusta Pero Sigamos Hacia adelante En el señor Mis hermanos Hasta aquí Mi parte Que el señor Les continúe Bendiciendo Que el señor Les bendiga A todos los que Están viendo Familiares Y amistades Que el señor Les continúe Bendiciendo Y sigamos Buscando Más su presencia Que los tiempos Están difícil Y no hay que Esperar muy tarde No vaya a ser Que nos perdamos Cuando conocemos Al señor Tenemos que buscar Nuevamente Sus caminos Esos que están Apartados Vuelvan Regresen A los caminos Del señor Que es el único Que nos puede ayudar A sobrellevar Todas las cosas Así es que hermanos Que el señor Les continúe Bendiciendo Hasta aquí Mi parte Y hacia adelante En el señor Y buscando Verdaderamente La presencia Del señor Gracias Jehová Padre en esta hora Yo te doy